Pero no quiero hablar mal, vamos a hablar de... De fútbol, de boquita, de boquita vamos a hablar. La sorpresa del día. ¿Volvió el cabaret? ¿O lo van a arreglar bien a esto? ¿Qué pasó? Fuerte el pie que le tira. Qué palabrita, ¿no? Hacía mucho que no se usaba. Se venía salvando a Roa Barrena y hoy le dijeron, así que no te querés ir, chau, te vas. Exactamente, no es que se fue, lo fueron a Roa Barrena, fue una crónica de un despido que ya estaba anunciado, fue por teléfono, ni siquiera hubo una reunión, Angelici alcanzó a decirle si quería dirigir el jueves lo dejaba, pero que después se tenía que ir a Roa Barrena, le dijo obviamente que no, venía renovando el crédito partido a partido, el Vasco ayer la derrota ante Racing y el mal funcionamiento aceleraron todo. Tenía contrato hasta junio de 2016, el jueves contra Racing por la Copa y el domingo contra River en el Monumental, va a dirigir el flaco Schiavi, técnico de la reserva, interinamente por estos dos partidos.